Hola, Tauro. ¿Cómo te encuentras en este maravilloso miércoles 20 de noviembre de 2024? Espero que muy bien. Estamos en pleno otoño y el ambiente está cargado de esa magia especial que sólo esta estación nos puede ofrecer. Las calles se llenan de hojas doradas, el aire es fresco y crujiente, y los días comienzan a ser más cortos, invitándonos a recogernos un poco más en nosotros mismos y en nuestros hogares. Es un momento perfecto para la introspección y para conectar con nuestras emociones más profundas. Quizás hayas notado que en los últimos días te has sentido un poco desconectado o desconectada, como si estuvieras viviendo en una especie de letargo. No me refiero a que estés cansado o necesites dormir más, sino a una sensación de que la rutina se ha vuelto monótona o que falta algo que te motive verdaderamente. Y es que a veces, sin darnos cuenta, nos sumergimos en una dinámica diaria que no alimenta nuestro espíritu. Si te has sentido aburrido o aburrida, es posible que te estés negando a ti mismo o a ti misma el reconocimiento de que mereces un cambio en tu vida. Es completamente normal sentir miedo ante lo desconocido, los cambios suelen requerir que salgamos de nuestra zona de confort, y eso puede ser un poco intimidante. Pero piensa en esto, cada vez que has afrontado un cambio en el pasado, has aprendido y crecido de maneras que nunca imaginaste. ¿Por qué no darle una oportunidad a lo nuevo que el universo tiene para ofrecerte? Esas grandes metas y sueños que tienes podrán hacerse realidad si canalizas esa fuerza interior y la transformas en acción. A veces, tendemos a dejar nuestros deseos en el subconsciente, esperando un momento perfecto que, spoiler alert, rara vez llega por sí solo. Pero, ¿y si el momento perfecto es ahora? ¿Y si tomas las riendas y empiezas a dar pequeños pasos hacia tus objetivos? Mantener un criterio realista sobre lo que puede suceder en tu día a día es vital, pero eso no significa que debas limitarte. Prepárate para las sorpresas, para las oportunidades que pueden surgir donde menos lo esperas. Al mantener una mente abierta y estar dispuesto o dispuesta a actuar, verás cómo todo empieza a alinearse para que puedas devolverle a tu vida esa dinámica y pasión que tanto necesitas. Recuerdo una vez que un amigo Tauro me contaba cómo, después de años en el mismo trabajo, decidió emprender un pequeño proyecto que siempre había querido. Empezó poco a poco, dedicando algunas horas a la semana, y sin darse cuenta, ese proyecto se convirtió en su actividad principal y en una fuente de alegría inmensa. No tuvo que dejar todo de golpe, simplemente se permitió explorar sus intereses y abrirse a nuevas posibilidades. Tal vez esta historia te inspire a dar ese primer paso. Por cierto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este vídeo. Así seguiremos compartiendo juntos estos momentos y podrás estar al tanto de todas las novedades que tengo para ti. Volviendo a ti, es un momento ideal para centrarte en tu bienestar físico y emocional. Puede que hayas notado la necesidad de cuidar más de tu alimentación y de lo que ingieres. No te preocupes si alguien te llama quisquilloso o quisquillosa por ser selectivo con las comidas. Es tu cuerpo y tu salud, y tienes todo el derecho de buscar lo mejor para ti. De hecho, cocinar puede ser una actividad terapéutica. ¿Has pensado en probar nuevas recetas otoñales? Quizás una crema de calabaza casera o unas castañas asadas. Este tipo de pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes. Además, al alimentarte mejor, notarás cómo tienes más energía y vitalidad para afrontar tus actividades diarias. Podrás hacer ejercicio, dedicar tiempo a tus hobbies y, en general, disfrutar más de todo lo que te gusta. Y si en algún momento sientes que no ves resultados inmediatos, recuerda que los cambios internos a veces tardan en reflejarse por fuera. La paciencia y la constancia son claves. También podría ser un buen momento para incorporar alguna actividad física a tu rutina. No tiene que ser algo intenso, quizás salir a caminar y disfrutar del paisaje otoñal, apuntarte a una clase de yoga o simplemente estirarte un poco en casa. El movimiento no solo beneficia al cuerpo, sino también a la mente. En el ámbito laboral, es posible que sientas que hay competencia a tu alrededor. Puede que alguien intente adelantarse si percibe que estás un poco distraído o distraída. Pero no dejes que eso te afecte. Tienes habilidades y talentos únicos y sabes cómo usarlos a tu favor. Mantén la concentración en tus objetivos y no te desvíes por comparaciones innecesarias. La competencia sana puede ser motivadora, pero es importante que no pierdas de vista lo que realmente quieres. Si en algún momento sientes presión o estrés, tómate un momento para respirar y recordar por qué haces lo que haces. Confía en tu experiencia y en todo lo que has logrado hasta ahora. Has llegado lejos gracias a tu esfuerzo y dedicación, y eso no es poca cosa. Si estás buscando trabajo y surge una oportunidad, prepárate lo mejor posible. Infórmate sobre la empresa, sobre las tareas que podrías desempeñar, e incluso profundiza en temas específicos si es necesario. No hay nada que no puedas lograr con un poco de preparación y confianza en ti mismo o en ti misma. Además, esta inversión en tu formación personal siempre será beneficiosa, independientemente del resultado inmediato. En cuanto a tus finanzas, puede que te hayas planteado invertir en algo o participar en juegos de azar. Mi consejo es que, por el momento, seas prudente. No es el mejor momento para arriesgar en inversiones grandes o apuestas. Tal vez sea más sensato esperar un poco y analizar bien las opciones. Recuerda que la paciencia también es una forma de sabiduría financiera. Sin embargo, si has estado trabajando en un proyecto que requiere una inversión de tiempo y recursos, no tiene por qué ser negativo. Solo asegúrate de tener todo bien planificado y evita decisiones impulsivas. A veces, las energías pueden no estar alineadas para ciertos movimientos y es mejor esperar a un momento más propicio. Y no olvides los números de la suerte para esta semana, el 22 y el 34. Como mencioné antes, el 22 es un número cabalístico que simboliza el equilibrio y la realización de los sueños. Podría ser una buena señal para ti si decides integrarlo en tus decisiones o simplemente tenerlo presente. En el amor, las cosas pueden estar tomando un giro interesante. Si tienes pareja, quizás hayas notado que vuestra relación necesitaba un poco de novedad. La rutina puede ser cómoda, pero también puede apagar la chispa si no hacemos algo al respecto. ¿Por qué no planear una escapada de fin de semana? O tal vez preparar una cena especial en casa. Pequeños detalles pueden tener un gran impacto. Recuerdo que una amiga me contó cómo preparó una sorpresa para su pareja, llenó el salón de fotos de momentos especiales y preparó una lista de canciones significativas para ambos. Fue un gesto sencillo, pero lleno de amor y revitalizó su relación. Tal vez puedas inspirarte en algo así. Si estás soltero o soltera, es posible que estés aún pensando en una relación pasada. Es natural, pero ten cuidado de no cerrarte a nuevas oportunidades por aferrarte al pasado. Hay personas maravillosas a tu alrededor que pueden aportarte mucho. Permítete conocerlas sin prejuicios ni comparaciones. Cada experiencia es única y mereces vivir nuevas historias llenas de felicidad. En cuanto a tu energía general, puede que sientas altibajos. Si te encuentras desanimado o desanimada por cosas que no salen como esperabas, recuerda que es parte del camino. Todos tenemos días buenos y malos. Lo importante es no perder de vista tus objetivos y cuidarte. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o simplemente escuchar música que te guste, puede ayudar a elevar tu estado de ánimo. Una buena noticia es que es probable que recibas noticias positivas relacionadas con un ser querido. Tal vez un amigo o familiar te comparta algo emocionante que merezca ser celebrado. Aprovecha esta ocasión para reunirte con personas que aprecias y con quienes tal vez no hayas pasado tiempo últimamente. Estos momentos son los que realmente enriquecen nuestra vida. Sin embargo, es importante que no pospongas tus responsabilidades. Dejar las cosas para más adelante puede generar estrés y situaciones complicadas. Si tienes tareas pendientes, intenta organizarlas y abordarlas poco a poco. Verás cómo aligeras la carga y te sientes más tranquilo o tranquila. También te recomiendo ser cuidadoso o cuidadosa con las situaciones que involucran a otras personas. Evita aprovecharte de circunstancias desafortunadas. La empatía y el respeto son fundamentales para mantener relaciones sanas y duraderas. Recuerda que las acciones que tomamos afectan a los demás y siempre es mejor actuar con integridad. Si estás estudiando, puede que surjan debates o discusiones con compañeros sobre ciertos temas. Está bien compartir ideas, pero evita enredarte en conversaciones que no llevan a nada y que solo consumen tu tiempo y energía. Enfócate en tus estudios y utiliza fuentes confiables. Tu tiempo es valioso, no lo malgastes. En cuanto a tus relaciones con otros signos, hoy tienes una conexión especial con Virgo. Podéis colaborar y apoyaros en proyectos o incluso simplemente disfrutar de una buena charla. Con Piscis, el día promete ser alegre y lleno de comprensión. Y con Aries, encontrarás una energía que te motivará y te ayudará a mantenerte enfocado o enfocada. Por otro lado, quizás sea mejor evitar discusiones con personas de Leo. No es nada grave, pero a veces es mejor posponer ciertas conversaciones para otro momento más favorable. Antes de despedirme, quiero recordarte que si deseas una consulta más personalizada y extensa de tarot y videncia, puedes visitar videntes.com. Allí encontrarás a las mejores tarotistas y videntes, listas para ayudarte y orientarte en lo que necesites. Su experiencia y sabiduría pueden serte de gran utilidad. También te ánimo nuevamente a suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y compartiendo juntos este espacio. Además, si lo deseas, puedes unirte a nuestra lista de correo en horóscopodetauro.es. De esta manera, recibirás directamente en tu correo las últimas predicciones, consejos y mucho más. Espero de corazón que tengas un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y buenas energías. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para ser feliz, para crecer y para disfrutar de la vida. Tú tienes el poder de crear la realidad que deseas. Hasta pronto, Tauro.